Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación Gente, os voy a enseñar una cosa que yo creo que es súper básica hoy Pero que mucha gente, mucha gente aún no sabe a día de hoy Y sobre todo he visto que en rangos bajos no se consigue ejecutar bien Y creo que es uno de los ataques más sencillos que se pueden hacer en Rainbow Six y que funcionan súper bien Para todos aquellos que seáis, pues, oro, platino y ya sepáis este ataque Os voy a enseñar otro que también os va a venir bien Así que hoy tenemos un vídeo, por así decirlo, doble, ¿no? Uno para enseñar a la gente que no sabe todavía atacar banco de forma básica Y otro, para los que ya sabéis atacar banco, pues, tener otra alternativa que suele funcionar también bastante bien Entonces, lo dicho, vamos a irnos por aquí al mapa de banco, si lo encuentro Banco, aquí, vale, vamos a irnos a este mapa El primer ataque lo vamos a hacer, bueno, los dos ataques son a la planta de abajo, ¿vale? Y el primer ataque va a ir hacia la bomba de B y el segundo hacia la bomba de A Operadores que vamos a llevar Bueno, os los voy a decir mejor en partida, yo creo Pero bueno, vamos para allá, vamos a empezar Arrancamos la personalizada y lo dicho Vamos a empezar primero con la guía, por así decirlo, de ataque básico Para los... Bueno, para los que no saben de momento atacar la bomba de B con Thermite, Montagne y demás Y luego, pues, hago la guía Un poco para los que ya sabéis atacar de otra forma Bien, importante Os voy a dar la guía en sí de forma básica Lo de siempre, ¿vale? Lo de siempre que explico en todos mis vídeos Luego, vosotros podéis adaptarla como queráis Podéis cambiar la forma de atacar Podéis cambiar los atacantes y demás Yo os voy a dar lo básico Lo básico es lo siguiente Tenemos que atacar con Thermite, ¿ok? Importantísimo Thermite Si hay Thatcher, Thatcher Si está baneado, pues, sin Thatcher Capitao Capitao también es un pick importantísimo El siguiente pick importante sería... Bueno, molaría un... A ver, es que es muy ambiguo, ¿vale? Yo os voy a dar un par de personajes Vosotros luego interactuáis como queráis con ellos Thermite, Capitao Yo diría Gridlock, ¿vale? Una buena Gridlock Un Montagne Que también viene muy bien Y por último, la verdad es que el último da un pokeball Puede ser una Ash, puede ser una Nomad Puede ser quien sea, ¿vale? Pero bueno, lo más importante es Thermite y Montagne a lo mejor ¿Vale? Son lo mejor Una Jhin también ahora que está muy fuerte, molaría ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar de la siguiente forma Empezamos la ronda, ¿vale? Vamos a atropearnos por aquí Por aquí vamos a tener mucho cuidadito de que no salgan ni nos hagan nada Una vez que estemos aquí es importante ¿Vale? Estos son los pasos más básicos de ataque Es importante... Bueno, los que me veis en directo sabéis perfectamente cómo se hace esto Porque los enseño siempre Es importante que droneéis Una vez que droneéis Miréis por aquí Hay una típica defensa Que suele ser detrás de estos servidores Entonces aquí Obviamente sería Thermite no pique Es que pique otra persona Para buscar Pero generalmente el que está ahí suele tener la ventaja Si traéis un Montagne Pues que avance el Montagne y lo saca Y ya está Y luego pusáis detrás de él Pero bueno Tenéis cuidado de que aquí no haya nadie Miréis bien con el drone Miréis aquí que no haya nadie ¿Vale? Aquí estaría la bomba Lo que pasa es que ahora, bueno Como estoy personalizada no está ¿Ok? Y luego lo importante es subir Si miráis por aquí ¿Vale? Dejáis por aquí el drone Cuando ya habéis visto que no hay nadie Y tal O lo habéis limpiado Avanzáis ¿Qué vamos a hacer cuando hayamos avanzado? Vamos a venir con el Thermite Y vamos a plantar aquí la carga Importantísimo ¿Vale? Una vez que hayamos plantado aquí la carga Le vamos a dar cañita Y va a petar Ahora Bueno Vamos a suponer que hay Montagne ¿Vale? Cuando hayamos abierto esto Vamos a intentar plantar ¿Vale? Recordad que la bomba está aquí Que nos pueden piquear desde ahí Y que lo más seguro es que haya una mira aquí Aunque bueno Si habéis baneado mira Si estáis atacando Pues os ahorráis el problema De que aquí hay una mira La mira esta es la más peligrosa ¿Vale? La mira aquí es tremenda De todas formas Creo que después de este vídeo Haré uno que sea Cómo defender Bueno una mosca por aquí Cómo defender este punto de abajo ¿Vale? De una forma sencilla Para evitar este tipo de puseos ¿Vale? Os enseño la forma de atacar Y luego os enseño la forma de defenderos De este ataque Bueno Lo he dicho Una vez hecho esto Con el Thermite El Thermite una vez que ha abierto Debería subir ¿Ok? O antes de abrir incluso Y colocar una Claymore Esto ya en el orden que queráis ¿Vale? Ponéis aquí una Claymore Para que bueno No lo tengan fácil ¿Vale? La Claymore ya sabéis Con la guía que os enseñé La podéis apurar y demás Bueno yo la voy a colocar así sin más Porque esto es el tutorial Luego si queréis Con Thermite Podéis abrir aquí también Si queréis Yo prefiero no abrir Depende de Porque bueno Si tienes un glass o algo así Que se pueda poner aquí Pues sí Pero yo de general Prefiero que no se abra Porque así os sirve de cobertura Para cuando plantéis Jugar vosotros más seguros Pero bueno Si queréis abrir Abrir Yo personalmente No abriría ¿Vale? Una vez hecho esto Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Montagne Que en este caso Bueno para no repetir y tal Montagne habrá puseado Se habrá puesto por aquí Bloqueando la puerta O bloqueando arriba las escaleras Tal Está el Montagne haciendo sus cosas Porque hemos puseado con él Recordad Una vez hecho eso Montagne va a coger el Sedax ¿Vale? O lo va a llevar Va a venirse por aquí Capitao Le va a tirar fuegos Y humos ¿Ok? Y lo que tiene que hacer Es lo siguiente Darse la vuelta Aquí no voy a poder Porque no está la bomba Pero bueno Si puseáis aquí Más o menos a esta altura Va a dejar ¿Ok? Plantar el Sedax Y si os fijáis Estamos prácticamente fuera De la bomba Pero metiendo así el culito De espaldas ¿Vale? Es importante que no os metáis Así de morro Sino que os metáis Como reculando Más o menos a esta altura Os va a dejar plantar ¿Vale? Consejos Si los defensores Tienen muchos C4 Si veis que hay una mira Que tiene C4 Que hay un pulse Que tiene C4 Que hay un mousie Que tiene C4 Es importante que baiteéis ¿Vale? Que es baitear Es como hacer un amago Es decir Que vengáis aquí Con el montagne Hagáis así Empecéis a plantar Dos segundos Y os quitéis ¿Vale? No plantéis Porque es lo más seguro Es que os tiro en un C4 Si hay smoke Más de lo mismo Tenéis que baitearlo Importante Si tenéis jing Como he dicho Pues podéis tirar a jing Por aquí Para cegar y demás Y que el montagne Pueda plantar Una vez que hayáis plantado Ya os digo Este es el ataque Más básico Una vez plantado Pues os colocáis Por aquí atrás Para cubrir La verdad es que No os voy a dar Una guía muy detallada Porque realmente Pienso que es Es bastante sencillo Hacer esto ¿Vale? Es más o menos Lo que os he dicho Atacar con terma Y bloquear Es súper intuitivo Si tenéis cualquier duda En mis directos Hacemos esta Si me pedís esta estrategia La ejecutamos Sin ningún problema Para que la veáis ¿Vale? Y nada Lo dicho Desde aquí ya pues Aguantaríais ángulos El montagne puede quedarse aquí Tranquilamente esperando Y dando la info Ok O puede bloquear aquí atrás El monti Importante que tengáis Cuidado con esto ¿Vale? Porque si está abierto Pues os pueden rotar Y os pueden pillar la espalda Así que cuidadito con eso Y esto sería La básica ¿Vale? La más básica De ataque Vale Ahora me diréis ¿Pero venimos los 5 por aquí? ¿Viene el montagne Capitao y el termite Y la gridlock? No Por aquí Yo recomiendo que puse en 3 En este caso Termite Capitao O Thatcher Y montagne ¿Vale? Montagne y termite Por aquí siempre full ¿Vale? El resto De los compañeros Lo que tienen que hacer Es lo siguiente Y es nacer Aquí en callejón Obviamente No comerse el spawn trap ¿Ok? Esto La verdad es que como yo Aquí siempre juego termite Esta parte Bueno yo sé lo que hay que hacer Pero tampoco penséis Que lo hago en exceso ¿Vale? Por aquí lo que se suele hacer Es que se pusea ¿Ok? Os droneáis por aquí Ahora creo Tengo drones Sí Os droneáis por aquí Para tener cuidadito Cuando entréis Etcétera 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 Tenéis que tener un poco La idea de cuántos roamers Pueden haber Y una vez que estéis aquí Los que pusean por esta zona Tienen que encargarse Pues eso De evitar el roaming De cortar por aquí Y de piquear esta zona Si habéis traído una Ivana ¿Vale? Esa grill dog Podía ser una Ivana Sin ningún problema Si habéis traído una Ivana Podéis pusear por aquí Los otros dos ¿Ok? Mientras los otros tres Están abajo liándola Por aquí puseáis Droneando con mucho cuidado Y la Ivana Lo que puede hacer es Abrir esta hatch Y esta hatch Para bueno Pues tener esto Bueno es que ahora No me quedan cargas Pero bueno Sabéis perfectamente Donde da esto Para tener esto súper protegido Porque si os fijáis Desde aquí ¿Vale? Si hemos abierto con la Ivana Tenemos ángulo ¿Vale? Fijaros Si hubiésemos plantado ahí Tenemos ángulo Bueno esto debería estar abierto Pero no entendéis ¿No? Tendríamos ángulo al Sedax ¿Vale? Ahí está de hecho O sea que Ojo piojo Porque si consiguen Los de aquí arriba Pusear bien También lo hacen fácil Que los de aquí arriba Mueren porque hay un Roamer Porque no sé qué Pues los de abajo Mucho cuidadito a la espalda Y siguen haciendo su trabajo Los de abajo Son los que tienen El trabajo más importante Aquí arriba Pues bueno Si abrimos las hatches ¿Vale? Si abrimos estos Pues estas trampillas Va a ser súper fácil Así que nada Recopilación rápida Thermite y Vamos a hacerlo con el dron Yo creo Thermite y Montagne y Capital Pusean por aquí abajo ¿Vale? Resumen rapidito Sacan al que suele estar Detrás de servidores Entran aquí Tienen cuidado Colocan Claymore arriba Bloquean arriba Uno corta ¿Vale? Siempre arriba Thermite viene Abre esta pared Una vez abierta Viene Montagne Se pone aquí de culo Planta Baitea C4 Y demás Y ya está Plantan y holdear Eso es todo lo que tienen que hacer Los de aquí arriba Lo que os he dicho Pusean Dronean Esta zona Y esta Una vez droneada Y visto que se puede entrar Pues se accede Y se rompen Las trampillas Cosas importantes A tener en cuenta Bueno Hay que banear a Mira Yo banearía a Mira Tened cuidado con los roamers Tenéis que tener en cuenta Cuántos roamers pueden haber Que hay 3 roamers Pues cuidadito Si pusáis por aquí arriba Porque os van a destrozar Que hay un roamer Pues los que están aquí arriba Que se intenten encargar de él Y ya está Generalmente en este punto Suelen haber 2 roamers Por lo general ¿Vale? Entonces cuidadito con ellos Y ya está Ya está esta forma de atacar Todos los oros Platinos Diamantes Que me vean Dirán Oye Miguel Vale Enseñanos algo que no sea La técnica básica Porque esta ya se conoce Pues no os preocupéis Porque ahora os voy a enseñar El ataque Por así decirlo El otro ataque Que se puede hacer O imaginad Que hacéis este ataque Os sale Y vuelven a defender abajo Pues lo podéis repetir Porque funciona muy bien O podéis hacer este Que os voy a enseñar a continuación Bueno vamos con ello Ataque frontal Me diría yo ¿Ok? ¿Dónde vamos a nacer Todos en este caso Aquí en parking front O en frontal de joyería En la calle principal Básicamente ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en la fase de drones Importante que esta fase de drones Si que es más cuidadosa En la fase de drones Entre todos Entre los 5 que somos Vamos a tener controlado Esta zona ¿Vale? Cada uno que coloque un drone Donde pueda No tampoco voy a daros aquí Una Es que A ver en defensa Ya sabéis Cuando hago guías de defensa Las detallo más En ataques Que es todo muy ambiguo Porque depende mucho De cómo estén defendiendo Depende de muchas cosas Y de cómo ataquéis Y de cuál sea vuestro main Y demás Entonces bueno Yo os doy ya os digo La guía como muy abierta Muy así a lo bruto Y vosotros luego la pulís En las defensas Os las doy yo más puliditas Pero esto Más abierto ¿Vale? Este ataque consiste en lo siguiente Tenemos que dejar Drones por aquí Drones que vigilen esta zona ¿Vale? Lo subís donde queráis O que se lo ponéis aquí encima De la escalera Donde os dé la gana Pero que tengáis Esta sala controladísima ¿Vale? Importante Algún drone también Por aquí arriba Por si hay algún roam ¿Vale? En este pasillo blanco O aquí en banana ¿Vale? Esto se llama banana Haré un vídeo de call out Se lo tengo pendiente Cualquier sitio Que haya por esta zona Importante Esto controlado Otro drone Vendría bastante bien Aquí en la zona de mármol ¿Ok? Más o menos a esta altura Yo que se lo dejáis aquí Y aquí dejáis el drone ¿Vale? Tenéis que tener esto controlado El resto del mapa Nos da igual Si conseguís Por algún casual Colar algún drone Va a venir bastante bien ¿Vale? Si conseguís colar por aquí Algún drone Viene muy bien Pero importante Que lo dejéis Pues más o menos Por aquí ¿Vale? Lo dejáis aquí detrás Escondidito Que veáis esta zona Porque vamos a atacar La parte de atrás Una vez hecho eso En la fase de drones Empezamos Arrancamos Venimos por aquí Alguien se encarga Obviamente de la cámara De ahí También rompemos esta cámara Una persona Que se venga por aquí Y rompe esta cámara Porque como vais a pusear Por aquí Si rompéis esta cámara Desde fuera Os va a venir muy bien ¿Vale? Para que no os detecten Se rompe Para que Porque hay gente Que tiene dudas Con esta cámara Pasados estos Pirolos Por así decirlo ¿No? La tercera ventana O sea Una Dos Tres Pues la tercera Desde aquí Si nos inclinamos Pasado los Los perolillos Como veis desde aquí Ahí estaría la cámara ¿Vale? La vais a poder romper A esta altura Que hay gente por ahí Que luego se lía Lo he dicho Una vez hecho eso Venimos por aquí ¿Vale? Vamos a venir por aquí Ahora os digo Que agentes tenéis que traer Vamos a romper esto Y mientras uno se atacan El que por ejemplo Ha roto las cámaras Que va a ser el más support Va a estar mirando Los drones que hemos colocado ¿Vale? Bueno Yo los tengo abajo Pero bueno Que mira los drones De... Pues ya sabéis De principal Mira este drone de aquí ¿Vale? Que ha roto las cámaras Pues mientras Después de romperlas Coge Mira drones Y mira a ver si hay alguien En principal Intenta chequear Todos los drones vivos ¿Vale? Va ahí cambiando Entre drones Y va diciendo Vale no hay nadie Tal no sé qué Si hay alguien Que dé el call out Para matarlo ¿Vale? Imagina que tenemos aquí Este drone Y dice Eh hay uno detrás De recepción Tal pues los que vienen Por aquí Rápidamente Lo sacan ¿Ok? Una vez sacado Es un ataque muy rápido ¿Vale? Es un ataque flash Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a venir aquí Con la Ivana Es importantísima la Ivana Así que yo personalmente La Ivana La llevaría un poco A la retaguardia Y lo que vamos a hacer Va a ser venir aquí Y abrir esta hatch ¿Vale? Abrimos esta hatch Y si queréis Desde aquí arriba Para que seáis más rápidos También podéis abrir Esa hatch ¿Vale? Entonces abrimos las hatches Eh rápido 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 Hay veces incluso Que ni las refuerzan Si os ocurre Magia ¿Vale? Podéis hacer esta estrategia Súper fácil Y nada Y nos quedamos aquí Holdeando La persona que está Mirando drones ¿Vale? El support Pues va a coger el drone Que hemos dejado Por aquí abajo Ok A ver si es posible Que sea el suyo Y va a mirar A ver como está el tinglao Le he hecho un vistazo rápido Que no hay nadie Que no sé qué Pues se viene la entrada Se entra por aquí Y ya por aquí Os desplegáis Y vais limpiando Os tiráis todos Por la trampilla Por esta Por esa Incluso si queréis Uno de vosotros ¿Vale? Si estáis atacando Se tiran por la hatch 3 Pues uno Que puse por esta zona Que se cargue esta cámara Y puse por aquí Por mármol ¿Vale? Y ya empieza a holdear por aquí Ok Esto sería un poco El ataque básico de rush Por la espalda Este ya os digo Que en platino Funciona muy bien Ahora ¿Qué hay que llevar? Mi consejo Personajes rápidos La Ivana Que es imprescindible Si Jackal está abierto Llevaros un Jackal Que os va a venir muy guay Para detectar huellas Cuando estéis dentro O si no tenéis Jackal En ese caso Traeros algún personaje Podéis traeros un Monty O podéis traeros algún personaje Que tenga humos Lo importante es Alguno que tenga humos Jackal tiene humos Fuce tiene humos Pero bueno Fuce no lo traigas aquí Traeros ¿Quién tiene humos ahora? Que no Pues ahora mismo no me acuerdo Quién tiene humos Yo que sé Bueno Glass No me sale Bueno alguien que tenga humos Jin Jin tiene humos por ejemplo Venís con la Jin Por ejemplo Y cuando hayáis abierto la hatch Lo que hacéis es que tiráis Aquí un humo Y hay otro ¿Vale? Tiráis humitos Con la Jin Para que las hatches Queden protegidas Con humo Entonces no van a saber Cuando os dropeáis Y nada lo he dicho Habéis con mi mana Tiráis los humos Y va para adentro Todos ¿Eh? Del tirón Y el que está mirando drones Pues que vaya viniendo Que ya se acabó su función ¿Ok? Y este es el ataque Es súper sencillo Es súper fácil Es un rush A este punto de aquí abajo Casi nadie se lo espera Y lo he dicho Con las dos trampillas Estas abiertas Podéis atacar por aquí A lo bestia Entrar aquí Y ya del tirón Plantar ¿Vale? Sería un poco La idea principal De todas formas Lo he dicho La estrategia os la doy en bruto Si queréis ver la pulida Pasaros por mis directos Estoy en Twitch Haciendo directo Todas las tardes Seguramente cuando estéis viendo Este vídeo estaré en directo Así que podéis venir a verme Bueno igual no Pero generalmente Cuando subo vídeos Solo estaré en directo también ¿Vale? Así que nada Veniros Y lo he dicho Y vais a verme en acción Bueno le he dicho todo esto Espero que os hayan gustado Las dos formas de atacar este punto Ok Ya os traeré la defensa Sobre todo la frontal Que es la más peligrosa Y nos vemos muchachos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau